¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? De YouTube se te mete y les vamos con un nuevo video para el canal. Y bueno, después de haber visto lo que es el inicio de temporada de universitario, 2024, vamos a ver qué es lo que tiene que mejorar la U. Han pasado tres empates, ni tres partidos en donde la U no ha podido ganar, y mucho menos poder mantener el resultado. Tres partidos en donde apenas hay dos goles. Partidos en donde la U debería haber ganado, inicio de temporada, un equipo que viene de ser campeón, y finalmente no ha podido hacerlo. Pero bueno, han sido partidos amistosos, partidos para ver en qué puede mejorar el equipo, y si bien es cierto, hay cosas buenas que se han llegado a mostrar, sobre todo por acciones individuales, también hay bastantes cosas malas que vamos a repasar a lo largo del video. Pero en sí, la misión del mismo va a ser poder revisar qué es lo que la U tiene para competir en la temporada, si es que el plantel que la crema ha armado junto a Fabián Bustos, le va a dar para poder hacer un campeonato más que decente y poder conseguir la ansiedad estrella 28. Como también, si es que en la temporada actual hay plantel para poder competir en el plan internacional. Y con lo que hemos visto desde este momento, qué es lo que la U puede mejorar con las incorporaciones que están realizadas, y qué jugadores tienen cierto nivel que tienen que explotar para realmente aportar de su verdadero nivel. Todo esto y más revisaremos a lo largo del video. Pero antes de comenzar, te invito a que si te gusta el contenido de la crema en YouTube, te suscribas a mi canal y activas la campanita para recibir más videos así. Sube una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que te suscribes a por ya bastante subir en el canal en la crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas. Ahora sí, sin más que decir, comencemos. Y bien, en tres partidos, la crema no ha podido ganar ninguno. Un empate 0-0 ante la Bahía con Trujillo, empate 1-1 ante la Trico Nacional de Colombia, y el empate 1-1 de la lucha crema, en donde si bien es cierto, la U merecía ganar y de hecho debía ganar por cumplir el trámite del partido, finalmente un blooper insólito hizo de que la crema no se podía llevar ese resultado en un partido de presentación de una noche más que especial. Ahora bien, esto podría hacer que la crema ciertamente esté comprometida para el inicio de la temporada. Fabián Bustos ha arrancado con algunas dudas, más que algunas certezas. Es cierto que hay nombres que han interesado, es cierto que los fichajes no del todo se han llegado a mostrar, pero de por sí, falta ver el total nivel que este equipo va a demostrar a la U a lo largo de toda la temporada. Lo que se ha visto en el equipo hasta este momento, es un equipo que si bien es cierto, ha respondido bien a los cambios realizados, aún le falta poder explotar su mejor potencial. Cosa que puede ser propia de una pretemporada, pero hay niveles que han sido demasiado preocupantes, sobre todo en la línea de tres de la defensa. El caso de Eddie Benedetto junto al Le Corso no han sido los mejores. Y esa banda izquierda ha quedado claro en el partido entre el Joaquín Bonido, que por algo Bustos llegó a contactar al ecuatoriano Portocarrero. Esto debido a que tanto Nelson Cabanilla como José Bolívar están en un bajo nivel. Ahora tiene mucha más coherencia el fichaje del ecuatoriano. Y que la U haya prescindido del puesto del 10 al haber buscado diferentes nombres, tal incluso como el de Gonzalo Ríos, para preferir finalmente una opción por la banda izquierda. Ahora tiene todo mucho más sentido y es necesario ver al ecuatoriano, quien en teoría, viendo cómo está Cabanillas en estos momentos, debería llegar a aportar lo mismo o algo más. Por la banda de derecho no hay mucho que decir. Andy Pollo mantiene el nivel y en estos partidos creo que ha sido lo más saltante de la U, mostrando todavía su muy buen dominio de esa banda y el resto físico que tiene. Sumado a ello, el ecuatoriano Portocarrero también puede jugar a perfil cambiado. Así que por esta parte, la U ha sumado un número muy interesante. El mediocampo puede ser lo que más preocupa. Tanto el ecuatoriano y el ecuatoriano junto a Martín Pérez Guedes han arrancado bastante mal. Sobre todo por el de Pérez Guedes, que en la temporada pasada había sido muy importante y en estos partidos no ha mostrado buen nivel. El ecuatoriano no puede decir lo mismo. Si bien el ecuatoriano se agradece haber aparecido en partidos importantes, de por sí su nivel no ha sido el mejor en todos los partidos en cuanto a constancia. Ahora, Calca tiene una misión muy importante, que es el reemplazo de Pedro Guispe. Y a todos estos partidos yo considero que no ha llegado a demostrarlo. Ahora bien, el tema de los cambios es uno más que interesante. Han llegado Jairo Concha junto a Canchita González. Y sobreentiende que el mediocampo crema para la temporada ya está cerrado. Lo único que quedaría sería sumar un fichaje pero no más. Pero ese de por sí está bastante, sobre todo por lo avanzado que está en mercado de pases peruano. Y tan solo pensar en un 10 que tenga el nivel para ser incluido en esta parte de la cancha tan vital, es algo que de por sí no podríamos llegar a tomar en cuenta. Así que por este lado, simplemente queda esperar que tanto Canchita González como junto a Concha puedan hacerle diferencia en este mediocampo de la U. De hecho, por parte de Concha creo que no hay mucho que decir. Se vio demasiado bien físicamente, como técnicamente en el partido entre el equipo Quimbo Unido. Fue sin dudas el cambio que le cambió la cara a la U en el partido, junto al del Zurro y al del Selly, pero de él hablaremos luego. Ese mediocampo que conformaría a Concha junto a Cancha, en teoría, debería llegar a mejorar. Y se espera mucho el regreso de Canchita González para la temporada. Quien estuvo dos años en el fútbol árabe, no tuvo su mejor nivel, pero en el torneo peruano siempre destacado y con la U tiene una gran deuda pendiente. El caso de Canchita, creo yo, junto al de Concha, es lo más proveedor de la U en la temporada. Tiene que cambiar la cara en el mediocampo y vamos a ver qué tan cerca están del nivel que Piro Quispe, en su momento, llegó a demostrar en la U. Por el momento no hemos podido decir mucho, nada más que Concha ha demostrado un gran nivel y por encima del nivel de Calcaterra y también desde Perejes. Pero tenemos que ver por cuál de estos dos es que va a ingresar cada uno. Qué perfil, qué rego de la cancha van a llegar a asumir. Pero lo que hemos visto, hasta el momento, puede ser prometedor. Por otro lado, el caso de Yurulicil es uno muy interesante. En la temporada se la ha visto mucho mejor que el año pasado. El año pasado estaba demasiado bajo físicamente, no tenía minutos. Y si bien es cierto, tuvo algunos partidos en donde mostros y pasos de calidad nunca llegó a establecerse. En este año, al menos ha sabido ser un buen suplente. Ha sido utilizado recurrentemente por bustos y mostró cosas buenas, sobre todo en el último partido, donde si bien el cierre estuvo muy poco fino y de cara al arco, en cada jugada que tuvo recordaba sus mejores momentos. Por este lado también, aunque no emocionaría bastante, sabemos cómo es Eli, un jugador bastante de minutos, un jugador que lo que más le cuesta es el tema de la disciplina. Pero acá arrancado bien de que puede ser una pequeña promesa del plantel, yo creo que sí. Considero que todo jugador que no estaba demostrando nivel y que de la nada se destapa y recupera parte de este mismo, puede ser considerado hasta como un fichaje. Si Yurulceli realmente aparece para la U en la temporada y empieza a marcar una diferencia que el año pasado estaba esperando de que pueda llegar a ser, sin duda, Luster incorporando a un jugador al plantel que realmente mostró un muy buen nivel para poder competir en liga. De lo Gregureño no puedo decir mucho. Todavía ha mantenido un nivel y se lo ha visto bien físicamente al chileno. Recio en la marca, Recio en cuanto al ataque, no puedo agregar mucho más, Uraña sigue haciendo los nombres, Mara se sale desde la U en todo el medio campo y quienes más regulares han sido. Por aquí no tengo mucho que agregar. Y ahora en la parte de arriba, Alex Valera, Diego Dorregaray y Edison Flores. Por parte del primero y del tercero no tengo mucho que agregar. Mantiene un nivel muy bueno a comparación de la temporada pasada. Sobre todo por el caso de Flores, quien se ha visto como reiteradas veces, ha mantenido e incluso superado el nivel que tuvo en la temporada pasada. No se puede comparar la imagen, el físio que tiene hoy día a Edison Flores a disparidad de la oreja que llegó a mediados de junio del año pasado. Hay una diferencia bastante notoria. Y es algo muy bueno que la U haya aprovechado la pretemporada para recuperar a uno de sus mejores jugadores, los más trascendentales y los que más le suman al plantel tanto futbolísticamente como anímicamente. Por este lado no hay mucho que agregar. Edison Flores, siempre el que pise el área, y esa sociedad con Andy Polo es muy importante. Y se demostró ante el equipo chileno. Y también a lo largo de los partidos pasados. Es el jugador que más pelea en la parte de arriba, y en teoría viene a subir ese rol de 9, como un tremendo medio punta que la U siempre puede llegar a tener. Alex Valera, más de lo mismo. Tiene que mantener nivel, se va a quedar en la U toda la temporada. Es un hombre de garantía de gol, y la U tiene que seguirlo manteniendo de esa forma. Diego Regaray, hasta el momento no puedo decir mucho, más allá del blooper ante con Kim Bonido. Puedo ver significado en lo a cero. No se ha visto mucho de él, si bien es cierto. Tiene cierta imponencia física. Se le ve algo recuperado físicamente. Sumado a que llega a jalar buena cantidad de marca. Pero con eso no basta. No le voy a dar el tachón. Creo que todavía tiene partidos para seguir demostrando. Tiene partidos para que siga teniendo oportunidades. Pero que tiene que empezar a demostrarlas, pues obviamente que sí. Es una apuesta, claro. Viene de fútbol de Chipre. Pero por algo es que llegó a Aztecan en su momento ahí, y en la Liga Ecuatoriana. Y lo mismo tiene que hacerlo en este momento de la U. Porque no se puede vivir solo de dos nueves. El tercero también tiene que llegar a demostrar algo. Y esa es la misión del argentino que tiene que empezar a cumplir con urgencia. Ahora bien, considerado todo esto, además de puesto a los cerqueros que no puedo agregar mucho, Debritos no se ha visto mucho, pero creo que ha cumplido. Junto al de Romero, que ya es una garantía de la temporada pasada, como un suplente de nivel, considero que la crema tiene el plantel para poder competir en la Liga. Es algo indiscutible. El equipo del Joaquín Bonido, en teoría, es un buen sparring en la comparación de lo que puede ser equipo de la Liga Peruana. La U no jugó con todo, y algo que si le tengo que rescatar a gustos, es que hizo cambios y momentos precisos. El ingreso de Concha junto al de Selly fue a arriesgar. Fue sacar a dos nombres que en la temporada pasada habían estado gran parte del año, y que habían sido importantes. Haber metido a dos jugadores nuevos, sabiendo que de Canchita González también va a tener que disputar muchos minutos, es algo que creo que dejen ciertamente tranquilo al hincha crema. Pero que suene que al equipo aún le falta dinámica, aún le falta resto físico, y sobre todo la potencia de explosividad que tenía por la banda del año pasado, obviamente que sí. He ahí la oportunidad que se le presenta al ecuatoriano Porto Carrero, para que por esa banda izquierda pueda darle realmente competencia tanto a Cabanillas como a Bolívar. Quienes en la temporada pasada, si bien es cierto, llegaban a disputar bastantes minutos, de todas formas, tienen que llegar a demostrar un gran nivel para la temporada actual. Si el ecuatoriano no demuestra, pues no hay mucho que decir. Tiene mucho más sentido de que Bustos haya decidido tomar un nombre por esa banda, y eso se ha demostrado en el partido pasado. Por ahí, que la U tiene esta apuesta, que si llega a salir bien, pues bueno, no hay mucho que decir, Bustos habría dado en el clavo. En el medio campo, como digo, hoy en día está en incertidumbre, pero también algunas garantías. Concha ha llegado a demostrar nivel, y Canchita González, en teoría, tiene que ser más que el nivel que Perejérez ha estado mostrando. Por el nivel que Cancha tuvo previamente en la U, y también por lo que ha hecho en la Liga Peruana, jugando con el Sporting Cristal, es un orden que para el torneo peruano, tiene que ser toda una garantía, para cumplir en partidos importantes. Ahora, por otro lado, esto no significa que de frente, tenemos que llegar a confiar en él. Poco a poco, tiene que ir recuperando el nivel, pero de que algo tiene que aportarle a la U en ese medio, obviamente que sí. Es ahí una esperanza expectativa. De ahí más, la apuesta del 9 de Regalá tiene que empezar a funcionar. Bueno, aunque no podemos dejar de lado de que Valera y Flores son cierta garantía para el año. En el torneo local, como digo, a la U le debería bastar para poder competir, y ganar eso mano a mano ante los equipos que más van a luchar arriba. El clásico rival, Alianza y Sporting Cristal. Es ahí donde la U tiene que llegar a aprovechar. Equipos que también han demostrado a planteles que si bien es cierto, han arrancado ganando su noche de presentaciones, también tienen muchas expuestas. Fichadas que han llegado a demostrar, pero otros que todavía están en incertidumbre. Es lo que la U tiene que aprovechar sobre el tema de la fecha 3 del torneo de apertura. No va a dejarse llevar que en este momento esté en un centenario, y aprovechar rápidamente esta oportunidad de poder ser el campeón. Tomarse el campeonato bien, en serio, desde el minuto 1, y arrancar ganando. Pero como digo, puedo tener desconfianza del equipo, pero sobre todo, hay que demostrar la mano de gustos. Es lo que hasta el momento no se ha podido llegar a ver del todo. Ese esquema del año pasado, si bien en cierre se ha mantenido, esa explosividad por las bandas no se ha demostrado. La seguridad de la línea de 3 tampoco. Y ese dominio del medio campo, si bien es cierto, al final del partido entre el Uquimbo, algo se llegó a demostrar, todavía falta que sea establecido. Pero ahora, va a arrancar el campeonato, y todo tiene que estar afinado, y la U empezará a ganar de una vez por todas, sabiendo que en este año no hay margen de error. Eso ha sido todo por esta ocasión, espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente que en mis videos lo hace, por lo que te suscribes, apoyas bastante, suminan el canal en crema para poder seguir creciendo y llegar a muchas personas. Dele like al video, compártelo para poder llegar a más cremas, como también puedes cerrarme en redes sociales, siguiendo en Instagram, me encuentras como arroba o melguemagocevilla, y en Twitter como arroba temitales, links en la descripción o comentario fijado. Eso ha sido todo por esta ocasión, soy Temetales, yo me despido y chao.